Hola a todos, bienvenidos al módulo 5 de ayudas a la investigación a nivel nacional e internacional. En esta siguiente lección vamos a seguir hablando de aquellos tipos de financiación externa pública que podemos solicitar a nivel nacional y que vienen ofrecidas por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades. Y también hablaremos de la financiación externa pública en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. Pues bien, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ofrece unas ayudas a nivel nacional que ven reflejadas en su plan estatal de investigación, científica, técnica y de innovación que se desarrolla entre los años 2017 a 2020. Este plan está formado por varios programas. El programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I más DI, el programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico y el programa estatal orientado a los retos de la sociedad. Cada uno de estos programas a su vez se divide en varios subprogramas. Vamos a ir viéndolos detalladamente. Dentro del programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad se engloban tres subprogramas distintos. Uno de ellos el subprograma estatal de formación, el subprograma estatal de incorporación y el subprograma estatal de movilidad. El segundo de los programas de este plan estatal es el programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico. comprende dos subprogramas, el subprograma de infraestructuras de investigación y equipamiento científico técnico y el subprograma de generación de conocimiento. El último de los programas de este plan estatal es el programa orientado a los retos de la sociedad, que a su vez se desarrolla a lo largo de dos subprogramas. Un subprograma que se conoce como retos de investigación y el subprograma que se conoce como programación conjunta internacional. Pues bien, con respecto a la financiación externa pública a nivel internacional vamos a centrarnos, como os he dicho anteriormente, en aquellas subvenciones que vienen de la Unión Europea y para ello la Unión Europea tiene el programa Horizonte 2020. Este programa el principal objetivo que tiene es centrarse en subvencionar proyectos de investigación e innovación en diferentes áreas en el contexto europeo. Es un programa que se desarrolla entre los años 2014 a 2020 y con una asignación económica de 80.000 millones de euros. En este programa pueden participar investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas y se basa en tres pilares fundamentales. En el subprograma de ciencia excelente, el subprograma de liderazgo industrial y el subprograma de retos sociales. Los objetivos del programa Horizonte 2020 son, en primer lugar, crear una ciencia de excelencia. En segundo lugar, desarrollar tecnologías. ¿Para qué? Pues para mejorar la competitividad de las empresas a nivel europeo. Y también otro de los objetivos que tiene es investigar en aquellas grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos. Las principales características de Horizonte 2020 son que la duración de los proyectos está en torno a tres años, que se le asigna un presupuesto económico de más de dos millones de euros a cada proyecto, que además nos financian actividades alrededor del 20% y que, desde el cierre de la convocatoria, los investigadores pueden empezar su proyecto a los ocho meses. Bien, ¿quién puede participar en el programa Horizonte 2020? Pues bueno, esta participación se basa en competir en actividades, con actividades y proyectos de manera, de forma de consorcio. Es decir, tiene que estar formado por al menos tres entidades jurídicas independientes, que pueden ser grupos de investigación, empresas y usuarios. Y además tienen que estar estas entidades jurídicas ubicadas en tres países miembros distintos de la Unión Europea. Existe una guía del participante donde tenemos toda la información general referente a este programa, al programa Horizonte 2020. Además existen unos puntos nacionales de contacto donde podemos obtener un asesoramiento y una información personalizada a todos aquellos investigadores que estén interesados en participar. Como hablábamos antes, los miembros que pueden participar en este programa son cualquier empresa, universidad o centro de investigación. Lo único que tienen que hacer es presentar propuestas a las diferentes convocatorias del programa. Las solicitudes para poder participar en el programa Horizonte 2020 se presentan mediante convocatorias anuales en régimen competitivo. Todas las información referente a documentos, plazos y forma de presentación se publican en el portal del participante y es imprescindible presentar una propuesta a la convocatoria correspondiente para solicitar esta financiación. Dentro de los subprogramas del programa Horizonte 2020, tal y como vimos en un diagrama anterior, está el subprograma de ciencia excelente, cuyo objetivo es elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea. Luego está el subprograma de liderazgo industrial, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías para ayudar a las pymes europeas a convertirse en empresas líderes a nivel mundial. Y por último está el subprograma de retos sociales, cuyo objetivo se basa en dar respuesta a aquellos retos que afronta la sociedad europea. El subprograma de ciencia excelente está a su vez desarrollado por medio del Consejo Europeo de Investigación, el subprograma Marie Skoda Curie, el subprograma de tecnología del futuro y emergentes o aquel de infraestructuras de investigación. Los objetivos que tiene este subprograma de ciencia excelente son, por un lado, apoyar a las personas con talento y creatividad y a sus equipos por medio del Consejo Europeo de Investigación. Otro de los objetivos que tiene es la formación de excelencia de los investigadores por medio del programa de Marie Skoda Curie. Y por último, el último objetivo que plantea este subprograma de ciencia excelente es financiar la investigación colaborativa y esto lo hace por medio del programa de tecnologías de futuro y emergentes. El programa Horizonte 2020 no sólo son los tres subprogramas de los que hemos estado hablando, sino que además incluye el Centro Común de Investigación o el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y hasta aquí nuestra lección de hoy.